Tú me haces olvidarme de que sabía andar Me dibujas una sonrisa en la cara Me quedé sin blanca amor Tuve que ir a buscar ese lugar A esa pequeña fábrica Donde se fabrican los sueños Y las cosas bonitas Donde se almacena el recuerdo Y se cierran heridas Maldita realidad Locura tras locura Yo creía en el amor Amor Creía de verdad Pero ya Veo que no existe Maldita realidad Locura tras locura Que se fabrican los sueños Y las cosas bonitas Maldita realidad Locura tras locura Hay un mágico lugar En la jungla Hay un mágico lugar En la jungla Hay un mágico lugar H слово Amor Un mágico bar Llegamos Un mágico lugar Gracias.